Pero quiero hablar porque mira, veo visitas ilustres, veo visitas ilustres From London, from United Kingdom La hermana de Charlie Vick vuelve a verme, a encontrarme con su amor Y esta Susie Vick, forget, forget me please, please, please Susie, how are you? Como estan? Bien chiquillas? How do you do? Fine? Cómo estás? Le pregunto, what do you think about Chile now? Que creo que piensas acerca de Chile ahora? Lovely, wonderful, Santiago es very pretty Le encantó, dice que es maravilloso, es muy, es muy, es muy lindo I want a, please, por favor, puedo, me puedo, me puedo, me puedo, me puedo, me puedo ganation acá I am the typical, I am the typical Chilean Jote Jote, jote, jote es un pájaro, bird, a bird, jote Blackbird Blackbird Oh, right, yeah, yeah ¿Me echaste de menos? ¿Me echaste de menos? Yes, yes No, 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 no ¿Nosiquiera un poquito? No ¿Me amas? I did a little bit, not much Dice que mucho, que demasiado, que no se puede olvidar de mí, que claramente soy el amor de su guía que encontró, lo vino a encontrar acá tan lejos Eh, es verdad que no te quieres ir, eh, don't you want to go to, to, to UC now? You want to stay here with me, no te quieres ir a, a Inglaterra, te quieres quedar acá conmigo A little bit, a little bit I'm just going to say no tea to everything now, because I heard you proposed yesterday and I said yes No Ah, dice en este momento que se va a caer en Chile, que acaba de comprar un departamento, que es cosa que yo no tenía pensada para que vivamos los dos en nuestro nidito Eh, sí, excelente, excelente Mira donde vino a encontrar su príncipe azul, Antonia, eh, la hermana de Charlie Vick Susi, eh, can I, can I be in your family now, puedo estar en tu familia Sure No Sure Ok, mi suegrita, eso, you're my mother in Lona Dice, dice que sí, soy en este momento el, el, el nuero, el nuero, el nuero Eh, tiene otra hermana también, pero yo soy hombre de una sola mujer, de una sola mujer, porque el padre, porque el padre Eh, do, do you want to see, do you want to hear a Charlie singing now? ¿Escuchar a Charlie cantar? Sí, por favor, dice Ok, there is Charlie, there is Charlie and he sit Está Charlie en su asiento Eh, mira que me siento bien acá Eh, va a competir ahora en la competencia artística Me estoy maniando, repito las palabras que estoy diciendo Compito, competencia, competir Es terrible lo que sucede Eh, hay foto Que soy un jote que soy un jote que soy un jote yo puedo ser un jote perfectamente perfectamente que soy un jote vamos a escuchar a charlie charlie so angry with me now charlie esta muy enojado conmigo en este momento se complicó la cosa esta dificil trabajar así ok yo me voy a quedar en familia i'm gonna stay here with my family voy a quedar acá con mi familia mientras charlie vick se prepara ya están listos charlie vick para comenzar nos vamos con la competencia artística lo que suena en este momento es enrique iglesia enrique iglesias lucha por quedarse en calle 7 charlie vick nos dice quiero ser tu héroe let me be a hero si una vez yo pudiera llorar a risar de frío tu piel a quemar que sello tu boca si pudiera ser tu héroe si pudiera ser tu dios a que salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación si supieras la locura que quiero quien me hiere y me mata por dentro y que más da mirar que al final lo que importa es que te lleno te lleno oh déjame tocarte quiero cansearte una vez más mirar que al final lo que importa es que te lleno si pudiera ser tu héroe 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 a que salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación quiero ser tu héroe Charlie Vick Charlie Vick en una magnífica interpretación le canta a una fan del público Charlie Vick en un momento romántico de aquellos tal como el que yo acabo de vivir antes de ir al jurado voy a ir al jurado imparcial quiero preguntarle a Susi que le pareció la interpretación de su hijo voy corriendo raudo y veloz Susi what do you think about this performance que lo que piensas sobre la participación de Charlie Vick me encanta esa canción la encuentra muy romántico I am romantic too yo soy muy romántico I read Shakespeare leo a Shakespeare ok can I sit thanks 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 mother in love this is my right place le digo gracias sogrita esto es el lugar que me pertenece por supuesto Antonia do you like Enrique Iglesias ¿te gusta Enrique Iglesias? yeah I love that song I love Enrique Iglesias it's wonderful when I was 14 I love that song I love that song como me dicen a mi people here in Chile said that I am Enrique Iglesias dicen que soy Enrique Iglesias que soy un joven no 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 me parezco mucho why your name why Antonia por qué tu nombre por qué Antonia I don't know my mom just chose it for me and I like it you know sometimes I feel Spanish and Italian sometimes so dice que no sabe que su mamá lo escogió pero se siente como española con Italia con el nombre que me encuentra muy rico y que soy bacán me siento que lo estoy volviendo loca me vuelvo loca it's my broken heart es mi corazón despedazado oh I'm so sorry I've broken it dice que lo lamenta mucho pero que igualmente lo puede reparar por supuesto y que está dispuesta a casarse con conmigo esto de encontrar el amor así cuando encontrar el amor así de esta manera ya ya Susy se ríe me gusta Mariel Lo a love with me William William I'm gathering William I'm going to get Mariel with your with your sister tomorrow mañana a casar con Antonia mañana les estoy contando a Susy ok now we're gonna go to the next show vamos a ir ahora con el próximo show de aquí no me mueve nadie aquí quedé instaladito quedé instaladito mamá mira que me veo bien mamá mira mira ya el jurado está instalado está enojado el jurado está muy molesto como siempre René Naranjo su apreciación sobre Charlie Pick debido con que estamos enojados no estamos enojados estamos ejerciendo nuestra labor fiscalizadora como se dice hoy yo te preguntaba el otro día Charlie si era lo tuyo el canto me preguntaba yo mismo también y fíjate que creo que sí creo que tienes pasta de cantante y si eres hábil y creo que lo eres para elegir tu repertorio como hiciste acá puedes hacer un trabajo como cantante más interesante tienes además sentido del show pues acá está la chica y bueno y en peritorio que cantes en español siendo siendo ser un clínico entonces creo que esta actuación te devuelve al grupo de los cantantes de Calle Sierra ahí está la apreciación del señor René Naranjo sobre la performance de Charlie Pick es una buena apreciación la de René Naranjo sobre Charlie quiero conocer ahora la opinión de la señorita María Jimena Pereira me cuesta comenzar mirándolo a los ojos porque me pone cara de buenito y trata de convencer a ver Charlie tú tú no tienes una gran voz la verdad que que yo trato de de acostumbrarme a tu estilo me cuesta también comprender por por el lenguaje obviamente que te cuesta el castellano entonces me distraigo a veces pero si eres vivo como dice René y sabes seleccionar bien tus temas nos puedes convencer porque ser cantante no significa tener una gran voz y explotarla no si tú sabes transmitir obviamente que nos puedes robar el corazón a nosotros y al público de ti depende gracias las palabras de María Jimena Pereira sobre Charlie Pick estoy aquí con su familia con su mamá y su hermana y además estoy traduciendo para ser más caballero de lo que habitualmente soy señor Edgardo Hartley se le ve muy cómodo de ahí me veo maravillosa este bien Edgardo ya se quisiera ver usted acá pero ya pasó ese bien bueno pero por ahí andaba la cosa ya pasó ese bien su apreciación don Edgardo Charlie dos cosas positivas en primer lugar creo que superaste tu presentación anterior eso me parece muy bueno y en segundo lugar creo que hay una búsqueda hay una búsqueda lo cual me parece muy genuino no podemos hablar todavía que hay un hallazgo pero hay una búsqueda y eso es un afán positivo así que me parece muy bien yo creo que debe seguir por ese camino estoy de acuerdo con lo que va a decir María Jimena esta canción por ejemplo la que escogiste es muy propia de tu estilo pero si continúas en esa búsqueda podés encontrar un sello son las apreciaciones del jurado en este momento le quiero contar querida suegri mi amor que en este momento vamos a conocer la opinión de las notas las notas del jurado gordita ¿está bien? ¿estás bien? ¿estás bien? sí, estoy bien qué bueno qué bueno así es el amor cuando llega así de esta manera no tendré la culpa vamos entonces con las notas vamos con las notas señor René Naranjo por favor ¿cuál es su nota? se rirba un 6 un 6 por el momento del 1 al 10 no le gusta Charlie pique esa nota María Jimena Pereira you're out incógnita el acertijo hasta el momento y señor Edgardo Harley su nota por favor ay, ay, ay está indeciso está indeciso está indeciso qué es lo que qué es lo que está multiplicando Edgardo ¿qué está haciendo? está sumando le traigo el abaco ahí está un 7 un 7 buena nota para Charlie Vic mi amor te dije que tenía talento he's got talent no talento vamos a seguir conversando mi amor ya chao suegri la quiero mucho ya vamos entonces a conversar ahora con Jay-Z porque quedó un tema pendiente con él lamentablemente a raíz de lo tenso que ha estado el ambiente para Jay-Z los últimos días en nuestro programa con Fernanda Gallardo principalmente sabemos que su relación lamentablemente terminó a la vuelta de esta breve pausa comercial Jay-Z nos cuenta qué es lo que está pasando por su cabecita por su corazón se queda o se va de calle 7 qué es lo que pasa con Fernanda Gallardo breve pausa comercial y seguimos haciendo calle 7 tenía yo un tema pendiente con Jay-Z un muchacho que ha estado bastante controversiado en el último tiempo por lo que ha pasado pronto vamos a hablar con Jay-Z que está aquí a mi lado pero antes nos vamos con la última competencia de canto del día les reitero que mañana mañana hay eliminación doble en calle 7 un físico y un cantante hoy sabremos cuáles son los amenazados para el día de mañana los cinco peores puntajes de la competencia artística se ve maravillosa el más puro estilo de Romane muy linda la maravillosa la clásica voz de Karen Paola todo el que no entienda cuenta una leyenda que una hembra gitana te ocurrió a la luna hasta el amanecer llorando pedía al llegar el día de expresar un calé tendrás a tu hombre piel morena desde el cielo abló la luna llena pero a cambio quiero el hijo primero que le quieres a él que aquí es su hijo y mola para no estar sola poco le iba a querer luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel ah, 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 ah el hijo de la luna jito no quiere ser deshonrado si es su mujer cuchillo en mano de quien es el hijo pasa el caño fijo y le muerde la higión luego se hizo el monte con el niño en brazos y a ti le abandonó y en las noches que haya luna llena se va porque el niño esté de buenas y si el niño llora venguará la luna para hacerle una cuna y si el niño llora venguará la luna para hacerle una cuna Karen Paula en una dramática interpretación en esta tarde de jueves vamos con las apreciaciones del jurado de inmediato para definir qué es lo que sucede con Karen Paula les recuerdo mañana eliminación doble en calle 7 por primera vez en su historia se va un cantante lamentablemente se va también un físico comienzo con María Jimena Pereira aquí estamos conversando y de algo que nos llamó la atención en otros temas yo había notado que tú matizabas más hoy noté que quizás fue muy parejo es un tema que estamos acostumbrados a escucharlo en la voz de Ana Torroja que es muy agudo pero es más decirlo y creo que tienes que trabajar en los agudos un poco más el vibrato quizás para que no suene tan duro eso es lo sentí duro el tema en cuanto a interpretación puesta en escena me encantó vamos entonces con la apreciación del señor René Naranjo fíjate que esa fue la sensación ahora hay una parte histriónica expresiva corporal de actuación de ocupar el escenario que tú haces magníficamente y te felicito absolutamente por ello esta canción tiene esta dificultad de que uno la conoce muy aguda y es célebre por eso y esta versión grave de Hijo de la Luna es un poco un poco difícil un poco difícil también de 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 integrar siento yo ahora expresivamente en ese sentido lo que es la comunicación con el público me parece muy bueno señor señor Edgardo Harley ¿qué le parece a usted la presentación de Karen Paola? a ver Karen como de costumbre tú eres tremendamente intensa hay una tremenda energía en ti sin embargo tienes que controlarla un poquito más porque te puede jugar una mala pasada sobre todo en el control de la voz te felicito por la puesta en escena absolutamente teatral es muy necesario porque usted evidente no es un auditor de radio aunque solamente escucha también ve así que felicidades por eso me gusta como está la competencia de verdad en esta sexta temporada jóvenes íntegros tanto en lo físico como también en lo artístico en lo que se está gestando acá en este nido que es calle 7 vamos entonces a conocer las notas a partir de este momento las últimas notas de esta semana antes de saber quiénes son los cinco amenazados para mañana viernes de eliminación doble en calle 7 la nota del señor René Naranjo un 8 para Karen Paola del 1 al 10 un 8 gran nota María Jimena Pereira se mantiene incógnita María Jimena y don Edgardo Harley nuevamente confundido Edgardo finalmente se inclina por un 8 buenas notas para Karen Paola que suma 16 puntos hasta el momento pero no conocemos la votación de María Jimena en este momento se están contando todas las notas registradas en la semana y les quiero contar que las cinco peores notas lamentablemente quedan amenazadas para mañana viernes eliminación doble en calle 7 un cantante o una cantante se van para siempre de la competencia de verdad en esta sexta temporada de calle 7 primera eliminación de cantantes en la que viviremos mañana mientras está la sumatoria el cálculo las calculadoras para sacar los puntajes quiero conversar con JC que está aquí a mi lado hablábamos hace un rato con este tremendo muchacho tremendo competidor que han sido semanas difíciles tuviste el quiebre de tu relación con Fernanda Gallardo estás en un proceso también bien intenso en la universidad y yo escuché el rumor de que tenías ganas de abandonar la competencia de sexta temporada que hay de cierto en eso mira yo lo disculpo mucho a la gente este es su casa a los te interrumpo te interrumpo no quiero que me cuentes nada todavía porque para que quede todo mucho más claro y explicarle a la gente vamos a ver el docu de lo que está pasando con JC y con Fernanda y cuál es finalmente su resolución en cuanto a su estadía en calle 7 mira JC se para voluntariamente y dice que quiere participar en el desafío ok yo creo que sería mejor que explicar a Angélica que explicar a Angélica bueno Fernanda ayer tomó una decisión determinar la relación determinar la relación me sentí demasiado pasada a llevar les pido disculpas a mi familia para mí el pololeo y el amor que yo sentía por él no era un chico no era un chico a lo de estos pechos no más se aguante ahora que la Fernanda no le por donde todavía yo creo que está perfecto lo que está haciendo Fernanda ya ni siquiera es un día peleados y un día juntos ahora están 10 minutos peleados y 10 minutos juntos y eso no es sano para nadie ni para ellos ni para nosotros que lo vemos todo el día mal que lo vemos todo el día mal Fernanda Gallardo sufre una lesión quien primero va a atenderla es JC que es lo que está pasando con JC Fernanda Gallardo una de las parejas más queridas por todos ustedes vamos en este momento a atender a Fernanda Gallardo corrí por ella Fernanda te hice algo espero que lo que lo recias con mucho cariño a mi varias veces me han pedido perdón y varias veces también me han vuelto adicional Fernanda Gallardo leíste esa carta si o no si es fácil hablar ahora los ojos de JC no creo que mientan y yo veo amor en su ojo eso no quiere decir que lo haya perdonado eso no quiere decir que lo haya perdonado quiero llamar a un experto en el asunto del amor Mario Guerrero puedes venir por favor un poquito que está con nosotros un aplauso para hacer el intento con mi canción de poder llegar a sus corazones los labios que temblaban y esas caricias que me enredaban tú no sabes cómo duele aprender a olvidar tú no sabes cómo duele querer continuar ojalá el día viernes no me salve ni el público ni la producción porque me quiere ir porque me quiere ir estoy cansado estoy aburrido y me doy mal y si te mueres en Calle 7 y te recuerdo que estudias vives solo se atarde a matar por una mujer se atarde a matar por una mujer olvídalo por favor recapacita y aburre la tierra no tiene que abandonar el programa él es muy importante para Calle 7 y siempre tiene que pensar en el pro del programa y de él y después el tema de la pareja recuerden que igual llevan poco tiempo los problemas de nosotros sentimentales nos están influyendo demasiado o nos concentramos en la competencia o nos concentramos en lo que era nuestra relación la competencia la competencia es sin duda complicada la situación que vive esta pareja JC es el momento de tu respuesta sigues o lamentablemente decides irte de Calle 7 descansado es difícil es difícil estar acá y la gente que vea lo que uno está pasando porque esto es real nada es un juego para mi todo ha sido una experiencia nueva o sea venir acá y demostrar a la gente que que realmente amo a una persona que también están los sueños por terminar mi universidad que están los sueños por ganar Calle 7 y que todo de repente sientas que hay una barrera y todo se va destruyendo de a poco es difícil no me siento preparado todavía JC te quiero decir algo te noto la verdad muy afectado yo no quiero presionarte para que tomes una decisión en este momento quiero que lo pienses bien no sabíamos que era un nivel de problema tal como el que me están manifestando en este momento lo hemos dicho en ocasiones anteriores el amor y la competencia cuando se mezclan tiene cosas lindas y también lados más más complicados JC te voy a dar un tiempo para que lo pienses bien y prefiero que tu decisión sea con el tiempo preciso para hacerlo ¿te parece? no prometo nada solamente voy a tratar de pensar lo mejor y que Dios me guíe para tomar la mejor decisión así lo esperamos JC te queremos mucho ánimo compañero fuerza lo mismo para Fernandita Gallardo fuerza ánimo que se solucione todo ojalá lo más rápido posible por el bien de ustedes y del programa yo me he acercado acá a la mesa porque les quiero hablar ahora de Pokémon Crew así es el Instituto Francés de Chile Matucana 100 y el Centro Cultural Anandamapu presentan a Pokémon Crew los maestros franceses del Break Dance en Chile uno de los referentes internacionales del Break Dance por primera vez en Chile con una única función del espectáculo La Bachebu con la participación de los grupos nacionales Tormenta en Ataque Inercia Emergente y Chonchilotes Pokémon Crew Matucana 100 2 de Mayo adquiere tus entradas a través del sistema Ticketmaster que es la boletería del Centro Cultural más información en www.m100.cl y yo me encuentro acá con Felipe Camus pero antes de ir con Felipe Camus nos vamos a ir atención con la competencia artística porque acá tenemos un problema que se ha generado les quiero ser súper sinceros muchachos hay un empate hay un empate en el quinto puesto en aquel que ocupa la quinta posición de amenazado para el día de mañana ya lo vamos a conocer ya vamos a saber quién quienes comparten ese empate nos vamos a ir ahora a definir quienes quedan libres quienes quedan exentos del viernes de eliminación sigue en competencia se salva Karen Paula sigue en competencia también Jennifer López se salva este primer viernes de eliminación doble se puede ir a descansar tranquilo también el señor Rodrigo Tapia continúa en competencia Felipe Labrín continúa en competencia Felipe se salva Nicol Gómez se salva también de este viernes de eliminación doble por lo tanto solamente uno de ustedes queda por salvarse muchachos solamente uno de ustedes porque Maximiliano Chávez el rivalito que no pudo venir porque está enfermo también está amenazado está amenazado Maximiliano Chávez quien se salva y sigue en competencia al menos una semana más en la sexta temporada de Calle 7 es Francisca Silva Francisca Silva se salva y a continuación acá es cuando tenemos el problema hay un empate entre Carla Costa y Jonathan Hurtado en este quinto puesto para ser amenazado el jurado deberá decidir a viva voz quien pasa a ser amenazado mañana viernes eliminación doble la responsabilidad recae en el jurado en este momento atención René Naranjo quien pasa a ser amenazado quien pasa a ser amenazado con la actuación con la actuación que tuvo Carla Carla Costa un voto para Carla María Jimena Pereira comparte la opinión esa actuación yo la vi aquí en vivo la vi en a través de la televisión pero comparando las presentaciones de hoy día con Jonathan mi eliminada para para Carla Carla Costa también Edgardo Harley es unánime la apreciación del jurado o usted es disidente no yo estoy de acuerdo con mis colegas Carla unánime amenazados entonces para mañana viernes de eliminación Catalina Tuane Catalina Tuane Jonathan Hurtado Atención voy a informar quienes quedan amenazados hay un error me informan hay un error hay un error hay un error en el conteo de los votos quienes quedan amenazados finalmente son son Catalina Tuane Felipe Labrín Charlie Vic y Maximiliano Chávez el rivalito más Carla Costa que fue recientemente amenazada las notas pueden ser corroboradas y serán por supuesto las pueden ustedes acceder a revisar las notas cuando lo estimen conveniente fue solo un error de cálculo debido a la premura del tiempo mañana ustedes disputan por un puesto Felipe Labrín Charlie Vic Catalina Tuane Carla Costa y Maximiliano Chávez Jonathan Hurtado tú quedas libre quedas exento de este viernes de eliminación Jonathan Hurtado así estamos construyendo el viernes de eliminación mañana atención llegó el momento de regalar estamos a un día de entregar los 5 millones de pesos yo me traslado para acá Felipe Cabus usted aprete por favor dele la suerte a alguna persona 6, 183, 72, XX aló calle 7 aló calle 7 la competencia de verdad correcto cuál es tu nombre Álvaro Contreras Álvaro dime un número del 1 al 7 el 7 el 7 perfecto lanza Romina Parraguirre 3, 2, 1 ahora se viene se viene cuál será el premio para Álvaro 150 Lucrecia Alvarito 150 mil pesos para ti le mandamos un abrazo y muchas gracias por participar con nosotros en las 7 calles mañana se entregan 5 millones de pesos nos vamos ahora con lo que queda del programa competencia física en este momento acá se define todo muchachos se define todo no hay posibilidad de error no pueden equivocarse estamos a un día de la eliminación doble por primera vez eliminación doble en calle 7 sexta temporada puede salvar a los cantantes que dijimos al 33 39 atención nos vamos con la competencia física 3, 2, 1 ahora parten los dos capitanes un pequeño empujón al inicio de esta competencia se deslizan como un pescado y avanzan a retirar el primer pañuelo vamos a ver cuál de los capitanes le entrega la ventaja a su equipo en la última prueba física del día de hoy nadie quiere quedar con riesgo de abandonar la competencia ya y atención casi cae Federico Juan Pablo Alfonso continúa en su batalla dos minutos para esta prueba así es Jan Philippe se resbala Alfonso y chicos vamos de recrimina le pide que se apure que el equipo está en sus manos en las manos del capitán cuando avanza Gatti Contreras por encima de Camila Nach llevándole una ventaja de aproximadamente dos metros una prueba muy 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 complicada en cuanto al tema aeróbico llegamos 40 segundos de competencia dos minutos con 30 dura de todo así es comienza con una técnica bastante particular de espaldas tomando la reja de arriba una manera que no se había visto en esta prueba pero Camila Nach comienza comienza a cortar la diferencia se prepara André Echever comienzan a barrar el pañuelo listos para tocar la campana y que parta la maquinita André Echever todo es para el suelo parte primero les reitero que para salvar a los cantantes que quedaron amenazados recién le presentaron un mensaje el 33-39 los físicos que quedan con riesgo de abandonar serán salvados al 33-38 así es querido amigo no es por nada que le dicen la maquinita André Echever acaba de recuperar la ventaja para el equipo amarillo esta prueba se define fotográficamente entonces resbala la piscina cae el agua y parte Tamara Primus la prueba de Tamara Primus a la competencia el equipo amarillo toma la delantera por primera vez en esta prueba Juan Pedro la tensión que queda un minuto así es el día de hoy y en internet fueron catalogadas como las dos mujeres más débiles de sus respectivos equipos en este momento compiten Tamara Primus muestra una clara ventaja una clara superioridad y recién ahora toma el pañuelo Liana queda menos de un minuto imperdible como se define esto mañana eliminación doble por primera vez en la historia de calle 7 me gusta como se enciende esta sexta temporada me gusta lo que estamos presenciando Juan Pedro así es Jan Felipe algo nuevo el día de hoy todos los cantantes se acercaron a esta prueba están vibrando el público está vibrando 2 minutos 30 de competencia aparte JC que tuvo problemas en la prueba anterior Felipe Campos igual ambos se golpearon la cabeza pero se la juegan como si fuera la última competencia de su vida si hay empate si hay empate esto se define por metros quien llega más lejos se queda con el triunfo 2 minutos con 40 segundos perdón con 20 segundos quedan 10 quedan 10 segundos nada más así es esto se define por distancia si no es por campanadas van empatados a 5 Fernanda Gallardo toma el último pañuelo para el problema amarillo tiempo señores se acaba el tiempo y quienes ganan esta competencia son los amarillos los amenazados del equipo rojo son Federico Co y Katy Contreras entonces les recuerdo para salvar a los cantantes 33-39 y para salvar a los físicos al 33-38 los amenazados físicos son Felipe perdón voy a decir los cantantes primero Felipe Labrín Catalina Tuane Maximiliano Chávez el rivalito Charlie Vick y Carla Costa ellos son los amenazados de la competencia artística uno se salvará por tu voto el 33-39 y los físicos amenazados son Federico Co y Katy Contreras Karina Larraín José Ignacio Valenzuela además además 33-39 los cantantes 33-38 los físicos mañana se entregan 5 millones de pesos en las 7 calles muchas gracias por su sintonía nos vemos chao oi, 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 oi es para quebrar